Niño se queda ciego por quitarse los lentes para ver el eclipse solar Todo fue grabado en video En las imágenes se puede observar como una familia está admirando el eclipse El padre habla a la cámara Y en ese momento su hijo se acerca y le dice Papi, no puedo ver nada El padre no sabe lo que está pasando Incluso al principio piensa que es broma Y le dice a su hijo que no juegue con eso Pero entonces el niño comienza a llorar y asegura que no puede ver nada Y desesperadamente se frota los ojos Luego de esto el pequeño le reclama a su papá Porque supuestamente su padre le había dicho que el eclipse había finalizado Y que por eso el niño se había quitado los lentes Y había decidido mirar hacia el cielo El papá le dice a su hijo que no vuelva a ver el cielo Incluso intenta ayudarlo Y cuando le hace pruebas para ver que tanto ve el niño El niño asegura que no ve nada Y simplemente comienza a llorar No estoy llorando No puedes ver mi mano ahora mismo No Oh Dios mío, ok, espérate Pero hace esto Llevan al pequeño debajo de un techo Otro niño que estaba ahí está completamente desconcertado Pero este no es el único caso Una mujer también se ha hecho muy viral Porque asegura que vio el eclipse sin protección Unos 15 segundos Y que sufrió daño permanente en sus ojos La mujer de Nueva York llamada Bridget Cuenta que esto le ocurrió en agosto del 2017 Cuando un eclipse se extendió desde Oregon hasta California del Sur Ella decidió mirar el eclipse sin ninguna protección Y que solo fueron unos 15 segundos Pensó que no iba a ser para tanto Y que no era peligroso Que cerró su ojo derecho Y miró fijamente al sol como por 15 segundos Y que después de eso Cuando intentó ver su teléfono Se dio cuenta que no podía ver Que tenía la visión distorsionada Ella dice que después de años Su vista no se ha recuperado Y que su situación no tiene cure Ya por última Están los casos de personas Que sí perdieron la vista Completamente por ver el eclipse Y otros Que la marca del eclipse Se le quedó quemada en la retina Sí Y que cuando los doctores revisaron sus ojos Dentro de los ojos Estaba un eclipse Los especialistas dicen En muchos casos La gente sana tal vez después de unos días Semanas Meses O años Pero en otros casos La gente queda tan lastimada de sus ojos Que queda ciega Es por eso que aseguran Cuando te dan recomendaciones Hay que seguirlas Porque si no Podrías pagarlo muy caro Ahora bien Hace tan solo unos momentos Se ha confirmado Que el video del niño Es una broma Y que fue grabado ya hace años Se dice que en 2017 Eso sí Aunque el caso del niño es falso Que para muchos Es una broma de mal gusto Pero que aún así han asegurado Que qué bueno que el niño No haya perdido la vista Lo que es una realidad Es que si hay casos confirmados De personas que han quedado ciegas Tras ver el eclipse Ahora dime ¿Tú qué piensas?